Intentando retener en mi memoria algunos instantes En vano de la mano de la juventud agonizante Que ha sentenciado Nada será fácil como antes En unos instantes han volado diez años Y se hace extraño Que haya heridas que ni hagan daño Pero el tiempo sigue sin curarlo todo Solo las estrellas conocen las ausencias que lloro Cosas que cambian demasiado, otras demasiado poco Atormentado pero no acabe loco como otros Viejos colegas destrozados por las drogas Entradas en el pelo no son lo peor que los años devoran Tantas movidas que nunca imaginamos ni ciegos Buenos momentos que ni en recuerdo repetiremos Cuando la vida parecía mucho menos fría La novedad de tantos pasos facilitaba la alegría La juventud no avisó de lo rápido que huiría Aún la siento cuando exhausto la persigo Pero pronto la perderé para siempre y me quedaré con cara de tonto Devoto de la fe en mí Que olvido cuando me rompo La juventud agoniza Cuesta tanto decir adiós Acercarse a la ceniza Tras el corazón que ardió El tiempo es el sicario de la muerte Y la juventud deja de defenderte Fue tan breve y tan eterno Un simulacro de cielo en el infierno Habrá que acostumbrarse a hacerse mayor Aunque siendo más fuertes cueste más vencer al dolor La muerte baila mis canciones con la juventud Que se va como se irá todo Como te irás tú Y cuando en un ataú no me preocupe si no duermo Alguien sentirá lo mismo donde nos sentimos eternos Ahora que vivir tiene más peligro sin ser más emocionante Asumo que he perdido los pedazos que dejé en algún parque Si el cielo existiera sería algo parecido creo Aquellos partidos de fútbol en el recreo Seguramente ya se haya ido la mitad de mi vida Pero viviré siglos si eso me obliga a que la exprima Enterré mi adolescencia y la rutina adulterada Me lleva la necrofilia cuando he de desenterrarla Sin poder tomarme una copa con el loco que fui que me añora Más que un viudo en el aniversario de su boda La juventud agoniza Cuesta tanto decir adiós Acercarse a la ceniza Tras el corazón que ardió El tiempo es el sicario de la muerte Y la juventud deja de defenderte Fue tan breve y tan eterno Un simulacro de cielo en el infierno La falta de responsabilidad era tan cómoda Que en mi cubata la tristeza parecía una bonita góndola Aún golpea mi cabeza la resaca de esos tiempos Y aún no sé cómo canalizar todo lo que siento Alejarme de la juventud Alejarme de la juventud choca Como cuando descubrí que estabas enganchada a la coca No creo que llegue anciano Si lo hago no será en un asilo Viendo la tele con la baba colgando Espero que si llego a los ochenta Vea la revolución y aún en silla de ruedas saldré con metralleta Mi supervivencia intenta moderar la melancolía Si no hasta el último bar me bebería Siempre busco recuperar esa magia fracasando Por eso recuerdo cuándo No preguntaba cuándo Tal vez un día encaje que hay sensaciones que no volverán Y por perseguirlas no me meta en un huracán emocional Lo mejor de ser joven Fue olvidar que la juventud tenía un final Fue olvidar que la juventud tenía un final